¡Volira contra Garros! ¡Victoria o muerte! Vigila tu espalda. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me pregunto... Hmm... ¿Oyes su llamada? Esco... Te abandonarán... Tus espirros... ¡Ya llega! Esco... Acaricia tu miedo... Te abandonarán... Tus espirros... ¡No! 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 ¿Quién sabe qué secretos descubriré? ¡No! 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 ¡No hay más resistencias! ¡Suscríbete! 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 ¡Por el poder de Ragnaros! ¡Yo tengo el poder! Allá vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todos me obedecerán! Allá vamos. ¡Muere! ¡El durmiente ha despertado! ¡Tu mazo te traiciona! ¡Me aplastaré! ¡Muere! ¡Sufre! Allá vamos.